Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El video de hoy es 30 de abril Día del niño Llegó adentro un niño Y vamos rumbo al centro Para darles dulces y comida Y así todo chido Darles una fiesta a los niños que estén en la calle Y venimos todas Venidas Marijó viene con su novio Saluden por favor Muchas gracias Niñas, ¿de qué vienen disfrazadas? No sé No sé Ah, de pañaca Ah, muy bien De pañaca Muy bien, muy bien Y pues ahorita es el día cuando lleguemos Amigas, ya llegamos aquí, ya nos bajamos ¡Qué regalos que amaba odiante! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hasta corrí! Y... Ya vamos para el centro, ¿bien? Ah, ya no me equivoco Un 30 y una segunda Y vamos a buscar a los niños Que les vamos a dar las cosas Así es, amigos Y yo traigo mayas No puedes mostrarles mi fuerza de pera No puedes mostrarles mi fuerza de pera ¿Qué puedes destruirte mi vida? No, no, no 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 No Hola Venga Son regalos del día de niña, que la pase es muy bonita ¿Qué ocurre? Mira señor Aquí está Gracias Aprovecho Si Toma, toma, toma Ah, bueno, va Te ayudo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amigos ya terminamos! ¡Esto fue un éxito amigos! Y ya nos vamos a nuestras casas Quiero decir unas palabras Unas palabras, listo Bueno amigos como vieron así se terminó La experiencia que tuvimos el día de hoy 30 de abril, fue algo muy bonito Porque pues Ver a todos los niños felices Y a todas las personas a las que les dimos comida Y agua pues que se la pasan el día a día Pues pidiendo dinero O que simplemente no tienen en donde quedarse Pues se sintió muy muy bien Y yo no hice este video ni era al propósito De presumir que yo hice algo Sino más bien de motivarlos O sea que ustedes también hagan algo Y pues yo los invito a que Pues Salgan a la calle y pues Aunque sea un granito de arena muy pequeño Pues hagan felices a esas personas Porque ni siquiera es Cumplirles todos los deseos O satisfacer todas las necesidades que tengan Sino nada más es Darles un poco de felicidad en su día Porque hay muchas personas que la necesitan Así que pues Eso es todo el video por hoy En la mañana de hoy fue una También una experiencia muy bonita Porque pues les hicimos una celebración A niños con discapacidades En mi escuela La aprovechamos mucho Y por eso también estábamos Vestidas como salimos en el video Pero pues realmente Fuera de tu Ser una buena persona O de que los demás te vean Como que wow que buena persona es O wow que padre que hace eso por los demás Es el impacto que causas en las otras personas Y pues la motivación que les da El compartirles un poquito de tu felicidad Del día a día es como muy bonito Así que pues nada los invito a que pues Si en algún momento Independientemente de la fecha que sea Pueden salir y hacer algo por este estilo Pues lo hagan Porque se van a sentir muy bien con ustedes mismos Y van a notar la felicidad en la cara de las personas Y pues eso nadie más se los puede dar Pues bueno hasta aquí se acaba este video Y nos vemos a la próxima Bye